El Señor defiende a la mujer Y dignifica otra parte de nuestra vida diaria Del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versos 13 a 15 En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús Para que les impusiera las manos y orase Pero los discípulos los regañaban Jesús les dijo Déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí De los que son como ellos es el reino de los cielos Les impuso las manos y se marchó de allí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bonita manera para terminar esta semana Has oído tal vez un dicho muy conocido que dice A la mujer y al niño Ni con el pétalo de una flor Le debemos herir Lo debemos maltratar Es decir, nos invita a tener cultura de respeto De amor De buen trato De saber que la mujer Y sobre todo al niño Como dice el Evangelio de hoy Hay que amarlo Como amó Jesús Con un trato digno Por eso no queremos más niños abandonados No queremos más niños abortados No queremos más niños maltratados A veces por falta de paciencia Y por falta de comprensión Queremos que como Jesús dice Que dejen que los niños se acerquen a Él Porque son dignos Y deben tener todo el amor posible Nosotros hoy revivamos ese amor Nunca más niños violentados Violados y respetados Nunca más niños abandonados Sino que sean siempre nuestra actitud para con ellos De respeto, de cariño, de amor De acompañamiento tierno Pero a la vez con la fortaleza Para indicarlos el camino del bien No hay que usar la violencia Es la compañía El mejor aporte que le podemos hacer A un niño en su vida Que el Señor hoy entonces Nos invite una vez más A tener esta vida Llena de inmenso amor Y de inmenso cariño Para que así Podamos tener una sociedad Más limpia Y mejor Queremos agradecer al vivero La primavera En la salida hacia Chinchiná En Manizales Por esta acogida que hoy Ha dado Al anuncio De la palabra de Dios Que A todos ustedes A todos nuestros hogares A nuestros niños Que deben ser amados Respetados A todos El Señor nos bendiga Y nos guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.